MADRE ASTURIANA MADRE ASTURIANA MADRE ASTURIANA Desde tierra muy lejana yo te adoro y te venero Oh, madre mía Madre aldeana Madre sencilla Hoy tus hijos te recuerdan y con ellos siempre irás Toda la vida Madre asmuriada Madre querida Yo no te olvido Tú eres mi dicha Y nuestras voces se unirán Para cantarte Y desearte Felicidad Madre asmuriada Mujer amada Mujer amada Eres santa entre las santas Y del hijo siempre has sido Fiel compañero Fiel compañero Madre ASTURIANA Madre asmuriada Madre querida Yo no te olvido Yo no te olvido Tú eres mi dicha Y nuestras voces se unirán Para cantarte Mujer amada